En 1999, como candidato presidencial, tiré la constitución de Pinochet a la basura. El 2005, con el Juntos Podemos, volvimos a tirarla a la basura. Pasaron los años y hoy una convención constitucional va a redactar finalmente una nueva constitución para Chile. Qué importante lo que está pasando. Una constitución paritaria, con los pueblos originarios, ecologistas, feministas, con justicia y con derechos garantizados. Saludamos con afecto y con mucha decisión y entusiasmo y esperanza a esta convención constitucional por la dignidad del futuro.